Tereré Mix con la mejor música del Paraguay Y esta canción, o me voy o te vas El solista huereño, en vivo Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, lamentando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llego Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las fueras terminar Si te hago tanto mal Me corre que me tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo Demonstruado Dice Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llego Llego Con tristeza en mi espalda tu desdicha Quiero Que debemos por las fueras terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Porque le das tantas vueltas El solista huereño En vivo Me faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte Es lo que hoy tanto vivimos Música Bésame si despacito Y alarguemos el destino Música Pues este amor tan bonito Se nos dio en el camino Y en el avena bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestros gran sentimientos Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito que alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Y en el avena bendita del poderoso divino Que Dios bendiga nuestro amor El solista huereño en vivo Y llegaste todo cuando del amor Me sentí olvidado que en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad De tu voz oír palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo y más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé ¿Cómo lo dices? Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo y más te amo Porque él me enseñaste su amor El solista huereño en vivo Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha dejado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos tierras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borrán serás que no han terminado En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo voy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha dejado Donde yo tu recuerdo ahogaré El solista hueleño En vivo Después de tanto querer Golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete Que ayer no logré temerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo Tú decides regresar Cargada vienes de penas Tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva Te quise una vez Me entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé Como querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste Y no ha sanado Solo tengo para darte Mi dolor Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste Y me pagaste con mentiras Y no ha sanado Disculpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé Como querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste Y no ha sanado Solo tengo para darte Mi dolor Mi dolor El solista Guaireño En vivo Y seguimos Y a bailar Con el solista La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita A todos los bailes No puede faltar Un amigo mío Que les voy a presentar A todas las chicas Estás enloquecido A un lado Con su forma de bailar Las muchachas lindas No quieren bailar Están esperando Ser que el bailador Y que tiene gracia Pa' moverse con sabor Y a ellas le gusta Como las mueve el señor Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ser que el bailador Llegó, llegó Ser que el bailador Ya llegó Ser que el bailador Entró en las amas En vínculas Ya llegó Ser que el bailador Bailar que no me gusta más Ya llegó Ser que el bailador Que es mi sonido Es tu buen amigo Dime todos los bailes Conté ya te pido Este bailador Tiene corazón Que se ha enamorado Pero de montón Para toda suena celosa Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas Me dicen que no estás Pero yo sé que estás mintiendo Sé que no puedo Me preocupa de tu mamá Ella te dice que soy barra También que soy casado Que deje de molestar Dile pedazo de mi vida De que se ha muerto De eso yo te quiero A ti nomás A quien yo le doy mis besos A tu mamá A tu mamá ¿A quién me voy a pasear? Con tu mamá ¿A quién gato yo mis besos? Con tu mamá ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá ¿A quién voy a acariciar? Los ángulos rayos Y a todos los que están tumbando Pero casi todo el mundo No gusta mucho bailar El mayor vicio que tengo Vivir con padre más Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es El mayor vicio que tengo Vivir con padre más Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es A mi novio por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me dejes Bailando solo algún día Espero que no me dejes Bailando solo algún día El solista guayreño En vivo Bailando solo algún día ¡Bailando solo algún día! ¡Bailando solo! ¡Bailando solo! Que me baila que lo goza, que me goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que me baila que lo goza, que me goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? Y si acaso no regreso por la tarde, volveré siguiente día a la mañanita Pero yo te alero con mi canto Pero yo te alero con mi canto Pero yo te alero con mi canto Pero yo te alero con mi canto